Ariel Sotelo, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, dijo que a largo plazo se sentirá el impacto en la economía de Nicaragua debido a que muchos profesionales que podían brindar su aporte al país han tenido que emigrar por la crisis que inició desde abril del 2018. Por supuesto, la crisis sociopolítica en este país hizo que un montón de estudiantes salieran exiliados en este momento, perdiendo su carrera y sin oportunidad de estudio en el extranjero, donde en este momento están radicando. Eso va a causar un impacto enorme a este país, a los profesionales de este país, porque probablemente estas personas no vuelvan y encuentran un trabajo en otro país. Entonces, lo que tenían para aportar en este país lo están aportando para sobrevivir en otro país. Entonces, en este momento, tal vez vos no lo vas a notar, pero en 5 o 4 años a largo plazo, pues en este país va a ser severo este tipo de casos. Ariel Sotelo también manifestó que los estudiantes continúan bajo represión en las universidades. Bueno, decirte que los estudiantes y los jóvenes siguen bajo estado deplorable y bajo estado de represión en las universidades. No hay garantías para ningún estudiante, tanto de primaria, secundaria y como universitario, porque cada día en Nicaragua los estados de represión son más brutales en este país. Hace unos días, en la UCA, estudiantes les tomaron fotos y otros fueron apresados en Metro Centro luego que salían de unas protestas. Entonces, no hay garantías de libertades públicas y sobre todo la libertad de expresión. Pues yo creo que en Nicaragua, independientemente de lo que esté pasando, yo creo que seguimos creyendo en la educación como una herramienta para continuar desarrollando este país. Sin embargo, pues las condiciones no son las óptimas para que los chavalos vuelvan a clase o para que los chavalos continúen sus ciclos de estudio. Una cuestión es tener el ánimo de volver a las clases porque es un deber de cada uno de los nicaragüenses. Sin embargo, en Nicaragua hay una brutalidad nunca antes visto. Más de 144 estudiantes expulsados en la historia de América Latina. Es una barbaridad, lógicamente. Sin embargo, pues yo insto a los nicaragüenses que sigan retomando sus espacios de estudio, que es lo que va a sacar adelante a Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.